La Vida de la Vida Vanas promesas que te mordieron Te ha roto la mirada el huracán del tiempo Te ha marchitado la sonrisa Tantas batallas que se perdieron Hoy descubrirás Lágrimas tuyas en el espejo Hoy te sorprenderás Atando nudos con tu pañuelo Que no darías hoy para recuperar Aquellos besos que diste sin amar Son tantas las heridas que te dejarán Falsos amores que vienen y se van Hay un lunar de luz debajo de tu pelo Alguna que otra vez lo cubres Otras lo exhibes como un trofeo Te ha roto la mirada el huracán del tiempo Tus manos lucen cicatrices De sembrar flores en el desierto Hoy descubrirás Lágrimas tuyas en el espejo Hoy te sorprenderás Atando nudos con tu pañuelo Que no darías hoy para recuperar Aquellos besos que diste sin amar Son tantas las heridas que te dejarán Falsos amores que vienen y se van Los años pasan y el amor Es una bomba de tiempo que te va a estallar Es una bomba de tiempo que te va a estallar Sin avisar Aquellos besos que diste sin amar Son tantas las heridas que te dejarán Falsos amores que vienen y se van Que no darías hoy para recuperar Aquellos besos que diste sin amar Son tantas las heridas que te dejarán Falsos amores que vienen y se van Falsos amores que vienen y se van ¿No? 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 Gracias.